Esta puede ser una de las últimas partidas de Call of Duty Warzone en Verdansk. ¿Por qué? Porque viene el mapa de Pacific, Secretos del Pacífico. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Nadie sabe. Por lo pronto cambia el mapa, parece ser más grande. Así que, bueno, estas son algunas de las cosas curiosas, ¿no? Hasta ahora he logrado llegar a la M1 Garam al nivel máximo, que es nivel 70. Era algo increíble. Creo que no hay otra arma que necesite nivel 70. Mira, MP5 tiene el 69. Pero bueno, 70. Pensé que no podía llegar, pero sí. Al final, después de semana, se logra. SKS. Bueno, esta por ahí la empezaría a subir. Bueno, en fin. Esta, dijimos, podrían ser una de las últimas partidas. Esto habrá que jugar a Warzone. Habrá que jugar a Battle Royale, ir a seis lugares distintos, encontrar un accesorio antiguo. No, no, no motiva demasiado. Desafíos. Bueno, desafíos de temporada. Ya, no sé. Nivel 451. No sé qué más queda por hacer. Consigue una baja con un arma principal, con una secundaria, con equipamiento. Esto es una locura, ¿no? Mata rápidamente dos enemigos o más. Es decir, dos o más, como si fuese poco. Mientras hay un UAV o Harpo, bla, bla, bla. Esto, 14, 15. Esto con un poco, con algún milagro, que haya dos tipos. Tire un UAV y les pegue por ahí. ¿Qué más? Después caza talentos. 50 bajas. Todo esto es extremadamente difícil. Lo que está acá, bueno. El resto, todavía, bueno, como que falta. Pero lo que queda acá son cosas muy difíciles. Escopetazos. Después desafío de maestría. Bueno, yo llegué a las 400 partidas ganadas. Pase de batalla. Bueno, estaba nivel 100. Los operadores. Bueno, esto hay un montón, digamos, con máximo nivel. Hay algunos que no. Bueno, eso es un poco lo que hay. No está muy bien porque son los últimos cuatro días de esto. Entonces, se terminará. Empezaremos en otro escenario. Hay que ver qué pasa con las armas. Si las podemos mantener o no. Empezamos todo de vuelta con lo que costó subir todas estas armas. Sobre todo las últimas. La Swiss fue una tortura. Y la M1 Garand. Lo mismo. Otra tortura. No terminaba más. La Swiss era increíble porque era difícil matar a alguien con una sniper. Y ni hablar de matar a 100 o a 100 personas. Es como que... No, no, no era fácil. Royal Cross. Bueno, quizás por 3 puede ser un poco mejor porque no se ve la mira. Entonces no te ven. Pero claro, con esto no puedo ir para tan lejos. Bueno, nos podríamos jugar un poco más. Y ya había en la tienda. Bueno, en la tienda en realidad no hay nada más gratis. Todo hay que pagarlo. ¿Cuánto tengo? 1800 CP. Pero bueno, comprar algo de esto para que en unos días empecemos todo de nuevo. No sé si vale la pena. El juez Drift. Qué bueno. Algunos me gustan más que otros. Claramente el juez Drift lo tendría que tener. Este es Sultán. No me dice nada. Fuse no me dice nada. Ninjutsu. Antártica. Claro, estos son más baratos porque traen menos cosas así. Traen un arma o una cosita así. Estos son de escopeta, rifle. Mindfryer. ¿Qué es esta payasada así? Inside Job. Richter. Acá tenemos un par de arduinos bastante bien copiados. La novia. Singularity. La verdad que para los que gastan tanto dinero o tienen muchísimos puntos. Es curioso, ¿no? Poder ponerte un skin de los que te gusten. Volvemos. Volvemos a la partida.